Si quieres saber lo que vale actualmente la fruta dragón analizando sus habilidades, en este video vas a ver que frutas, podrías pedir o ofrecer por la dragón, para que no te dejes engañar en los trades. Antes de empezar quiero enviar un saludo a estos suscriptores, y si quieres un saludo solo debes pedirlo en los comentarios, para saludarte en el próximo video, también quiero agradecer a los miembros del canal con el rango de oficiales, y si puedes si quieres unirte al canal, solo debes darle el botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse. La dragón siempre ha sido una fruta de gran valor, pero mientras más armas van lanzando las frutas que se usan de soporte van tomando cada vez más valor en los pvp, y hacen que las frutas como la dragón que no son frutas que se suelen usar de soporte, sean menos usadas, la fruta dragón no es una fruta buena para hacer combos, tuvo que llegar una espada como el tridente, para poder hacer un combo decente con ella, aunque también hay otros combos pero pueden ser más difíciles. No digo que la fruta dragón sea mala en los pvp, por el contrario desde cuando salió la dog despertada o cuando salió la leopardo, siempre le he dado su valor a la dragón, ya que utilizando la dragón puedes darle pelea, y hasta ganarle a un dog sin usar la dragón al 100%, ya que los enemigos cuando usas dragón quieren que juegues nerfeado, y no uses la transformación, solo porque usando la transformación es demasiado poderosa para la mayoría de jugadores. Pero como quieren que no uses la transformación, si la dragón es una fruta tipo zoan, y una de las grandes características de una zoan es poder transformarse, así que no es nada malo si usas la transformación las veces que quieras, cuando usas la transformación de la dragón tienes como un 65% de defensa, además que te puedes mantener flotando, y sus ataques al transformarte son muy buenos, lo que hace que sea difícil acercarte y hacerle daño a un dragón. También al transformarte con la dragón, mientras más daño recibes más carga la furia, lo que hace que mantengas más la transformación, sus habilidades al transformar también son muy buenas, y hace que puedas pelear muy bien sin ni siquiera utilizar su transformación, como cualquier fruta tiene sus desventajas y a unos les gusta y a otros no, pero en mi opinión es una muy buena fruta. Luego de analizar sus habilidades estamos listos para analizar su valor en los trades, anteriormente antes que saliera la dog despertada la dragón valía más que la dog, en mi opinión personal actualmente sin considerar que vayan a mejorar la dragón, vale una spirit si es que la otra persona quiera la dragón, y hasta podrías agregar algo más, si tú quieres la spirit ya que la spirit también es muy buena, también sería una buena oferta la venón por la dragón, ya que la venón puede ser subestimada pero es muy buena, así que para mi dragón por venón o venón por dragón es un buen trade, ahora para conseguir una dog si tienes dragón en mi opinión, tendrías que colocar algo más aparte de dragón, ya que la dog sirve mucho para combos tanto de soporte como main en fruta, y la dragón sirve más utilizando la dragón en main en fruta. Si son frutas inferiores a la dog, spirit y venón deberías agregar más frutas, para igualar el valor de la dragón, en la pantalla te pondré unos ejemplos de algunas combinaciones de frutas que pueden valer una dragón, sin considerar su rework, pero si es considerando su rework el valor de la dragón no se podría calcular, porque podría valer una dog y más, pero como no se sabe nada de sus habilidades en la próxima actualización, si tienes dragón podrías guardarla, y esperar o si te hacen una gran oferta a tradearla, cuando le hagan su rework volveremos a calcular, su valor analizando sus habilidades. Me gustaría saber que te pareció este video, dime que vale para ti la fruta dragón, y si te gustó este video no olvides darle tu like, y si eres nuevo o nueva en el canal, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!